Y continuamos amigos, entornados de Caripó, 100% ranchero desde Rancho La Laguna con nuestro gran anfitrión, amigo y compañero en las cápsulas secuestres de este programa hecho exclusivamente para usted, sí señor Elías Jiménez. Mi Elías, nuevamente como siempre un placer estar por acá contigo y desde luego disfrutar de estos bellísimos ejemplares de esta tranquilidad del rancho donde se respira la calma y sobre todo en estos preciosísimos ejemplares de alta escuela vamos a llamarle así, Elías, pero qué pasa por ahí, fíjate que a través de las redes nos han llegado algunas preguntas que si aquellos caballos que les gusta llevar como el mando que se alocan, se puede decir, que se destrampan, que no hacen caso, tienen remedio que son más tercos dicen por ahí que una mula, aunque hay mulas, que son tranquilas. Sí, son caballos dominantes, esa es la palabra, caballos dominantes que ellos quieren dominar siempre y esos caballos cuestan un poquito más trabajo para que empiecen a agarrar el hilo para trabajar entonces esos caballos pelean un poquito más pero no hay caballo que no se arregle. O sea que no, de ese tipo de caballos que no tan fácil se someten. Exactamente, son caballos un poco difíciles pero todo caballo, el caballo de por sí es trabajador y todo caballo trabaja, lo que pasa que a veces los trabajamos mal y empezamos a meterlos, a sacarles baile cuando no hay una base. La base es la rienda, si traes un buen gobierno en tu mano, en tu rienda, el caballo se dé a todo lo que tú quieras. El caballo es tan fácil de trabajar que nomás enseña de una vez y a la tercera vez el día te lo hace. Y con eso, pero si le quieres enseñar a un caballo a bailar con tambora cuando le gusta la salsa. El problema es que le quieres enseñar al caballo a bailar cuando no hay un gobierno todavía, ni hay rienda en el caballo y lo empiezas a golpear, empiezas a sacar, a hacer un caballo como le dicen mañoso. ¿O sea que podría llegar el momento que se traume el caballo? Completamente, que hay veces que no puedes ni moverlo siquiera. La buena noticia que nos has dado mi gran Elías y el gran consejo es que todos los caballos tienen remedio, todo depende del trato, ¿verdad? Exactamente. Perfecto, Elías, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos aquí en Tornados del Caripeo. Seguimos con más, con esto que dice, cuarta el video.